Sí, cuando hemos llegado nos hemos encontrado a un turismo con una salida de vía y se ha golpeado contra el guardarraíl y le ha causado lesiones el guardarraíl. Cuando han llegado los servicios sanitarios han certificado su muerte y cuando Guardia Civil nos ha autorizado el levantamiento del cadáver pues hemos procedido a su extracción.